Los derechos de los y las trabajadoras están a la baja en el mercado sin valores. Los sueldos de las trabajadoras son un 30% más bajos en promedio que los de nuestros compañeros. La precariedad laboral, sin embargo, es un valor muy estimado por las grandes empresas o las subcontratas. El cuidado de las personas con necesidades, el cuidado de los mayores, de los menores, es que, en definitiva, el cuidado del sostenimiento de la vida recae habitualmente sobre las mujeres, sin que nadie cuide de nuestro sueldo, de nuestra seguridad social y de la dignificación de nuestro trabajo y nuestra vida. Tal es la situación de precariedad que viven las mujeres que cuidan de la vida que han decidido salir a la calle. A partir del 6 de mayo estarán en huelga y nosotras, desde H. Bildu, queremos darle todo nuestro apoyo como lo hemos hecho anteriormente, porque tenemos muy claro que la lucha de hoy son los derechos de mañana. En H. Bildu hemos puesto una herramienta que creemos que es la más eficaz para hacer frente a esta desigual situación. La primera norma foral de igualdad entre hombres y mujeres. Y durante los siguientes cuatro años nos comprometemos a llevarlo a cabo, hasta que el último punto de las normas sea cumplida. Con esta norma, la diputación foral estará obligada a destinar el 1% de su presupuesto corriente al impulso de las políticas de igualdad. Se crea un órgano para la igualdad de mujeres y hombres, de carácter transversal, con rango de dirección general, y estas serán sus funciones. El fomento de las políticas públicas locales para la igualdad de mujeres y hombres. Garantizar el apoyo a las redes y prácticas feministas del territorio. El desarrollo de medidas para colocar la igualdad y el cuidado de las personas en el centro de las prioridades sociales de Guipúzcoa. En política social se articulan medidas para garantizar el cuidado de todas las personas en condiciones dignas y universales. Una política fiscal progresiva y una economía social y solidaria que incorpore criterios de género. Impulsaremos la investigación y el reconocimiento de la memoria histórica de las mujeres. En deportes garantizaremos una práctica deportiva realmente igualitaria entre mujeres y hombres, en términos de reconocimiento, ruptura de estereotipos, etc. Para asegurar que estas medidas se llevan a cabo, se constituirá una comisión de seguimiento y evaluación formada en un 50% por representantes del movimiento feminista y asociativo de Guipúzcoa.